La importancia de esta vía que une a tres provincias hermanas, a los ríos, a Manaví y a Guayas para crear beneficio, para crear comercio, para crear turismo, para crear prosperidad para cada uno de los habitantes. Desde esa época esta vía que fue la primera con capa de rodadura de hormigón y ahora nosotros haciendo un trabajo para mantenerla, para conservarla, para que la usen los más de 15.000 vehículos diarios que cruzan por aquí y más de 300.000 personas que se ven beneficiadas. Creo que eso es algo importante destacarlo porque este tipo de obras son las que permiten el progreso de las comunidades. Cuando las cosas se hacen bien, con honestidad, respetando los recursos públicos, duran para siempre. Entregando una vía ya ampliada, era de dos carriles originalmente, no ya ampliada, pero totalmente repotenciada y lista para atender a las decenas de miles de productores que son el motor de este país. Yo les agradezco el recibimiento, quería agradecerles a los trabajadores del M-Top que están atrás por todo su esfuerzo, allá atrás los veo. Muchas gracias, amigos, por todo el trabajo que están haciendo para mantener las vías del país en orden y en buen estado. Un fuerte abrazo a ustedes, muchas gracias. Toda una vida, el gobierno de todos.